¿Eso significa, Ari, que Papita va a venir la semana que viene con...? Ella pensaba que paría el lunes, claro, y por las dudas... Es que en realidad el médico le había dicho eso. Es más, le dijo, para adelantar un poquitito, empezá a caminar. Y habían salido a caminar a la noche con Bonitán. Y bueno, aceleraron todo y bueno, pasó lo que pasó. Ahí está. Bueno, vamos a ver imágenes de todo lo que tenía preparado Papita, ¿no? Para la llegada de su hija. Mirá. A ver. ¿De lo que viste hasta acá? Ah, es que difícil que está. Es flojo. Para mí es tan mejor cuando hacen un ritmo, que tienen una consigna, que cuando tienen que inventar algo. Hay mucha frustración con los participantes por respecto al tiempo. Ya sabemos que es así, es el certamen, pero no sé si usted lo nota o lo notas. Para mí siempre tienen que ensayar el duelo. Terminan el ensayo del ritmo que tienen y tener siempre el duelo muy, muy bien ensayado. Una cosa es decir música vieja y otra cosa es decir clásicos. Clásicos. Está bien, vamos a decir clásicos. Es que es verdad, no hay música vieja, música nueva, nosotros seguimos escuchando clásicos. Yo les muestro los clásicos a mis hijos y les encanta, no es la palabra, pero es cierto que hay músicas que son más potentes, que vibran más y que les ayuda a la hora de bailar. Tengo entendido que en el camarín ya hay una camita. Ya está la cuna lista. ¿Podemos mostrarla hoy? Sí, obvio. Caro querida, queremos conocer la cunita. A ver, ¿se puede? Permiso. Hola, Caro. Cumpliendo la promesa, mira. Todavía no mostremos nada, todavía no mostremos nada. Me paro casi. No, pero no es mucho. Pero mira qué lindo. Acá está, señores. Aplauso de fondo. Miren esta cunita. Ya está lista. Después voy a traer juguete, chupete, cambiador, pañales. Esto va a estar todo decorado, así como... No sé si todo decorado, pero todo lo necesario para que me pueda acompañar al trabajo. Qué lindo, permiso, Caro. Mira, 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 Toni. Esto me tiene limpieza. Esto me tiene limpieza. Está la cunita, ¿eh? Porque vas a estar acá... Sillita de comer, ¿viste? En diciembre ya vas a estar comiendo comida, así que... Que sea un hermoso nacimiento, que andes como que no sabemos si es mañana, es pasado. Yo creo que tengo dos, tres días más, claro. ¿Dos, tres días? Sí. ¿Te animás a jugártela? Hoy es... ¿Qué día es hoy? Si me la tengo que jugar, diría el lunes que viene. ¿El lunes que viene? Sí. ¿Qué da para el archivo esto? Veremos. El nombre no se sabe, obviamente ya sabemos. El nombre lo vamos a decir ahí con nuestra lista de nombres ya preseleccionados. ¿Se sumó algún nombre esta última semana? No, al contrario, fuimos... Descartando. Descartando, sí. Señores, la cunita de... Todavía no usamos el nombre, pero... Muy pronto. ¡Qué lindo! ¡Qué ternura, Capita! ¡Me da mucha ternura! La cunita es toda chiquitita. Sí. Yo te digo, me la imagino a Pampita mientras está dando la devolución con la beba, con Ana acá, quiere tomar la teta y bueno, va a tener que quedarle acá en vivo. Sí, dijo, dijo que... Sí, la quiere traer, obvio. Y en menos de una semana ya se quiere incorporar. Le puso su nombre. Que me acabo de enterar que se llama Ana Carolina. Ana Carolina, me gusta. ¿Verdad? Es como un nombre de telenovela, ¿no? Sí, sí, sí. Ana Carolina. Está... Es hermoso el nombre de Ana. Ana me encanta. Es cortito, bien conciso. ¿Segundos nombres de ustedes? ¿Segundos nombres de ustedes? No. No, tengo primer nombre. Dale, quiero saber. Yo soy María Lourdes. María Lourdes, Lizardo. Gabriel. No tengo. Sí, tiene, tiene. No, 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 no tengo. ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte!